Hola amigos, hoy vamos a decorar este espejo, es para la mesa. Solamente lo que voy a ocupar, compré estas flores en el dólar, compré este adornito y estos collares, todo es en el dólar, sale muy barato, entonces voy a empezar. Miren, voy a empezar, pegando esto en la orellita de dedo. Aquí ya tengo mi pistola de silicón caliente. Aquí ya人úmelos, un plástico. Aquí ya tengo mi pistola de silicón caliente. Aquí ya tengo una vela, voy a hacer mi pistola de silicón caliente. Aquí ya tengo, con una salsa de silicona caliente. Además, el fila está aquí. Ya la canta de silicona caliente. Lecala de silicona caliente. Lecala de silicona caliente, mejor que la pasada. Aquí en la orillita sí le voy a cortar para que no se vaya de derecho. Tiene los puntitos donde uno tiene que poder cortar este material. Y así le voy a ir decorando toda la orillita esta pavola. Y así le voy a ir decorando toda la orillita. Aquí tengo los collares, hasta aquí termino porque aquí le quiero hacer unos adornitos con las florecitas. Ahí le dejé el espacio. Ahora estos corazoncitos se los voy a pegar en la orillita. Y así le voy a poner en la orillita. Y así le voy a poner en la orillita. Y así le voy a poner en la orillita. Y así le voy a poner en la orillita. Ok, aquí ya me adelanté poniéndole los corazoncitos rositos en la parte de adentro y no se preocupen por el silicón que les vaya a dañar su espejo, no les va a dañar su espejo, a la hora que lo quieran cambiar de diseño lo pueden hacer, se limpia bien fácil, miren, así quedó, ok entonces aquí ya tengo estas florecitas y estas si las voy a pegar aquí, lo voy a echar en los dos materiales pegamento para que peguen muy bien, primero voy a pegar las dos de la orilla para que la de encima quede, la de en medio quede encimada, echarle mucho pegamento para que pegue bien o no dure nomás un ratito que dure hasta el 14 de febrero y ahora voy a poner mucho silicón en mis centro y en la florecita ok, este es el resultado yo lo quiero para decoración de centro de mesa, miren que bonito quedó entonces compré esta plantita y ahí la voy a dejar en el centro de mesa pues díganme que les pareció amigos este centro de mesa, si les gustó déjenme su like y por favor compartanme y suscríbanse a mi canal amigos por favor y 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